¡Muy buenas chavales! Es el Caramelo y estamos en Rainbow's Edge ¡Amigos! Tenemos hoy un pedazo de opening de Alpha Pack, la verdad Gracias a Logan Gold, que es el que me ha dejado su cuenta como tal Él es de consola, pero también tiene una cuenta en PC, por lo que se hizo el crossplay Y tengo para abrir todo el total de... ¿cuántos? De 413 Le he comentado que no voy a abrirle todos los Alpha Pack como tal, pero Voy a abrirle los paquetes Alpha, los paquetes Bravo, Bravo, como yo les digo, la verdad Y los paquetes Bravo, bueno y aparte estos, ¿vale? Los paquetes de principiantes, como veis tiene una colección bastante guapa De hecho se lo he comentado, tiene una colección muy parecida a la mía, ¿vale? Porque tiene, pues eso, desde Outbreak, Remus is Magic, Doctor Curse, Mutual Protocol, los de Navidad de 2020 Estos están guapos, tío Paquetes Die Sports, The Siege, estos me están consiguiendo actualmente, pero bueno Vamos a ir directamente a abrir los paquetes de principiantes No, vamos a abrir directamente primero estos, que son los más mierdas, ¿vale? Así que desde ya, vamos a darle Dice, solo hielo negro, quiero en este caso que me... bueno, que le toque, ¿vale? No tengo los cascos puestos, igual estaréis escuchando un poco diferente De hecho, ahora que estoy viendo por aquí Un poquito, le bajo un poquito el volumen a vosotros Vale, doradito, ya lo tiene Nivel 292, como veis por aquí arriba a la derecha Por cierto, gente, estamos con drops Exceptuando hoy para vosotros, que será viernes Estaremos abriendo alfapack Estaremos viendo el tema de la Major, del Major de Copenhague Y estaremos, eso, con drops activos, ¿vale? Por si queréis hacer un vistacillo, ¿vale? Este está guapo, este va bastante chulo De hecho, este fue uno de las primeras skins que me compré yo para el juego Y otro cambio, como veis, estoy sentado en otra silla Más que nada, porque llevo unas 7 horas y media en directo Y no me apetece, joder, tengo ya el culo aplastado Y me he pillado el tabulete que tengo en la cocina La verdad Para poner recta la espalda, ¿vale? Así, tranquilito No tengo los cascos, se está escuchando por los altavoces Pero creo que para el vídeo debería estar todo bien, ¿vale? Creo que el opening va a ser bastante largo La verdad, así que Aparte de las 7 horas y pico que llevo en directo Hablando y tal Igual ahora mismo estoy muy así Y lo mismo dentro de 20 minutos estoy más para abajo ¿Vale? Porque 400 alfapack Son un ratazo largo de opening La verdad Esta está guapa, de hecho Pero esto es un épico Lo típico, lo de siempre Me gustaría saber quién es la persona Que cataloga todo el tema de las skins En sus respectivas clases Porque eso es épico, joder Fue una de las primeras skins que también me compré para Por el tema de esas letras así en japonés que había Bien guapotas Si no recuerdo mal ¿Vale? Y lo negro Vale, duplicado Me gustaría saber cuántos hielos negros tienen, la verdad Por cierto Si te das cuenta Una cosa que acabo de hacer es buena Es que primero voy a abrir los alfapack Para que si te tocan black eyes Se te quiten de la lista O se te tachen de la lista de los bravopacks ¿Vale? Porque así como no te pueden tocar repetidos Te tocan otros ¿Vale? A franjas Esta también fue una de las primeras Que me tocaron yo creo De los alfapack Que por cierto Muchas veces lo he dicho Pero los alfapack son un invento bastante Bueno, moderno tampoco Pero al principio cuando R6 fue R6 como tal No había alfapack La única manera que había de conseguir skins Era comprándolas, tío Y luego llegaron estas vainas, tío Que en verdad estuvo muy guay, la verdad Aunque era más complicado conseguir las cosas antes que ahora Hoy en día Tienes tantísimas opciones para poder conseguir Que si legendario Que si black eyes Que si no sé qué Oye, es muy fácil Antiguamente yo recuerdo Que para que te tocara por ejemplo Un alfapack Perdón, un alfapack Un legendario Sí, un legendario Era uno cada 50 alfapacks Si no recuerdo mal O uno cada 25 O sea, de cada 25 alfapacks Uno iba a ser legendario O de cada 50 Y los black eyes Y te digo ¡Uy! ¡Qué grande! ¡Qué bien! Oye, de momento dos black eyes Uno de antes lo tenías No lo tenías Era la escopeta me parece Y otro este Este está bien guapo Bien guapote La verdad Esto está bien guapo Bien bonito Bien bonito ¿Puedo venir otro? Una aquí muy chula De hecho, creo que es la que tengo Pesta actualmente en blitz No lo sé, la verdad Pues tío Me pica el culo Me pica el culo Después de 7 horas aquí sentado Y si estoy así Es porque también he estado entrenando Y todas esas cositas Y en fin Por eso Por eso ahora he encontrado con esto Para Hacerme chulo, vaya No, pues tiene mucho calor Vale De hecho, he tenido que poner un poquito el aire Pues ya está Ya está golfete Poderían por aquí Como veis trabajo a la izquierda El drop 24-7 Porque me pego desde Bueno, desde el día 24 Hasta el día 27 Estaba literalmente 17 horas en directo Vale De las cuales Unas 8, 10, 12 horas Estaba yo Vale Luego si no viene bucle melo Que bucle melo es Que pena Esa que iba a ser legendario Bucle melo es Pues yo en bucle Vale Pero bueno Así podéis conseguir los drops Y esas cositas Un poco castaña Porque llevo durmiendo unos días fatal Pero Entiendo que es por el calor La verdad Pero igualmente Para gente no lo sepa Cuando yo me voy de aquí En el tema de los directos Lo que hago es Ceno tranquilamente Me relajo un poquito Voy una peli tal Y a las 11 y media 12 estoy en la cama Para dormirme Bueno, sí que para dormirme En estos últimos días Por el puto calor Pero a las 5 de la mañana Como se acaban los drops Lo que hago es Como he dejado el directo abierto Me levanto las 5 de la mañana posta Pongo la alarma Apago Esta está guapa Apago directo Y al sobre Y a ella sí que durmo el tiro También estoy de vez en cuando Así Estas me gustan mucho Estas Fue de las skins Que me compré todas de tiro Cuando obviamente podía Esta está guapa Duplicado Normal ¿Con cuántos puntos has empezado? 22.000 puede ser ¡Ejo! ¡Se vino! Bueno, a ver Aquí la novedad Si acaso que tendríamos con esto Es que se le ve la cara a la cabera Pero quitando eso Un mech La verdad Voy a hacer una cosita Gente Voy a poner el tema de redes sociales Un poco más abajo ¿Vale? Aunque quede un poco ortopédico Y tal Así puedo ver yo Bueno, así podéis ver vosotros El tema de la fama ¿Vale? Pero bueno Lo que iba comentando Que el tema de los drops Estamos desde el día 24 al 27 Hoy día 28 para vosotros No estaré en directo Porque hay descanso de drops ¿Vale? Así me pongo yo a grabar Para toda la semana Porque estaremos Desde el día 28 Hasta el día 7 en directo ¿Vale? Desde el día 28 de abril Hasta el 7 de mayo ¿Vale? Tío Me pica el culo, ¿eh? Vale, señor ¡Eh! Vale, está perfecto Está perfecto ¿Qué ha pedido esto? Cosas que les gustaría que tocaran Sobre todo Black Ice Me da un poco de pena Porque aquí ya Literalmente ¿En cuántos alfapack? En 30 alfapack Le han salido más En Bravo Pass Más en Black Ice Que a Flor Una suscriptora que tengo Bastante asido al canal Literalmente Solo quería Eh, Carmelo Quiero Quiero el escudo De Bleach De Black Ice Y el escudo de montaña De Black Ice No le toco a ningún lodo, tío Mira, viene aquí el señor ¡Bumba! Sí, quiero ir a por un cojín La verdad Esa está guapa Esa aquí Pero eso es porque Es de temporada Si no recuerdo mal ¿No? Sí Es que bonito cabello Es de la cabellera Es muy bonita Oh, y esta está muy guapa Está bastante guapa De hecho Es de las pocas skins Que estaba deseando Que me tocaran para Twitch Actualmente es el que tengo equipada Esta también está guapa Con tu permiso La equipo No, no Ya está ¿Le das la mano O te cogen el brazo? Sí soy Uh, mamá ¿La tienes? No la tienes Venga, de moto 3 Te digo Está teniendo mucha Muy buena suerte Que estos son los alfapack pochos Los primeros que había, la verdad Te me pica el culo Igual pongo la otra Espérate Esto para aquí Esto para acá Me pica el culo Ahí está Al final Como una buena silla gamer Ninguna Que caro el otro de madera Oh, y esto llega a otra cosa Oh, Dios mío Gracias por el consejo Ay, que me parió Lo digo, gente Lo estoy pasando muy bien En cuanto al tema De los directos estos Aunque me pegue 12 horas en directo O sea, yo Aunque luego sea 17, ¿vale? Pero yo como tal Físicamente estoy aquí 8, 10, 12 horas Y al principio pensaba Digo, bueno A ver qué tal El segundo día Vale El tercero Que estaba con poco Sería capaz de conseguirlo Estamos en el cuarto día De seguido ¿Vale? Que habré dormido 6, 7 horas En estos 3, 4 días Un poquito más Igual 10 horas de 4 días Y digo Estoy perfecto Porque encima Lo que hago es Mi rutina ¿Vale? Así que Para todos vosotros El día 29 Estaré en directo En mi canal de Twitch Llamado Caramel Oficial Desde las 11, 11 y media ¿Vale? Hasta las 5 de la mañana ¿Vale? Pues durante todo ese tiempo Me vais a ver haciendo Mi vida cotidiana Es decir Empiezo por la mañana Con el tema de editar vídeos Hacer minaturas Preparar todo el tema De los vídeos para el día Me voy a comer Que ahí sí que es cierto Que yo le pongo en la cámara Oye, estoy comiendo ¿Vale? Porque no Ya que está conmigo aquí Ángela y tal Porque vivimos juntos Y eso de hace mucho tiempo Pues digo Oye, voy a comer con ella Me voy a comer Lo pongo por aquí A eso de las 4 4 y algo Me tomo un café Que por cierto No me gusta nada el café Pero Como, claro Como pego tantas horas y tal Pues necesito un poco de energía Vale, mía Hace dos días Cuando empecé a tomar café Me iba a tomar un café Bueno, me lo hice Un café largo Pues tanqueroso Pero yo digo Puto asco Qué malo está La verdad Nunca me ha gustado El olor En ese caso sí Pero el sabor Puff Pero otro sorbo No me gustó nada Me dice Ángela Dice Trámelo Te había hecho una cosita Y así te va a gustar Lo trae Era el doble Digo ¿Qué coño ha echado? Digo leche Digo Se ha faltado Hacha leche Dice Leche lleva un poco Digo Entonces ¿Qué coño es? No por lo que digo Está bueno Y hecho Y es algo que me suena Digo Es algo conocido Y este es alcohólico ¿Cómo que alcohol? Y dulce Digo ¿Cómo que alcohol y dulce? Digo La bracha legendaria No creo Claro Le he echado un licor 43 Tú De sabor a horchata Así es Yo digo Mamma mía Llevaba yo un carajillo Ahí encima que no vea Y hoy Hoy he dicho Ya tengo un café Y también he hecho un poquitico Pero un poco Pero de hecho Ya estás Hoy en estos días Quiero un poco más de energía Si no, no puedo Y aún así Aquí estoy Después de casi 8 horas De esto de seguido Como un titán Y como veis Desde hace 30 alfapack No toca ni uno Eh Bueno Yolomelo Yolomelo Moicano Fucsia Bueno Pues la verdad es que has visto Muchos moicanos Si es cierto jefe He visto muchos moicanos Un búho Nada pero era poquito Era poquito Lo que me he hecho de alcohol Creo que era poquito Pero es como que lo he probado Y digo Digo esto Lo he probado yo antes tío Y es algo que he probado ya Anteriormente en esta casa Así soy Igualmente Tengo mucho aguante Con el tema de alcohol La verdad Tengo mucho aguante Entiendo que porque Bueno porque Peso mucho Actualmente estoy en 92 kilos Hace bastante que no me peso Posiblemente esté en 92 kilos Llega hasta en 95 O 96 Me gustaría Un segundito si me toca No Vale Me gustaría como tal Llegar a los 100 kilos ¿Vale? ¿El por qué? No sé la verdad Es como Juegos Y tan cerca Y digo ¿Por qué no? ¿Sabes? Tengo que perder grasa Tengo que ganar masa muscular Aunque Bueno Estoy bien como tal Y me hace falta Definir tal y cual Pero bueno Pronto todavía Pero dicho Yo creo que Melo en 100 kilitos Peso 1.74 ¿Vale? Pero digo Yo creo que no se puede La verdad Si me lo tomo Ahora me estoy tomando Bastante en serio Porque lo he dicho un poco Hasta entrenar en directo ¿Vale? O sea en directo Después de 5 horas Estando aquí Y con un puto calor De laverno Y con mil mierdas La verdad Dice uno el chat Dice O sea ya tienes experiencias Con el tema alcohol Eh perdón A ver A ver Frank Entre tú y yo ¿Vale? Tengo 30 años He salido bastante de fiesta ¿Vale? Sería un poco raro Que no hubiera bebido alcohol Aunque hay gente Que no beba alcohol Y tal Lo respeto Perfectamente Sin embargo Alcohol Si he bebido Pero jamás He probado el tema De las drogas Y con drogas me refiero Porque si El alcohol también es droga Como tal ¿Vale? Pero bueno Nunca he probado Ni la O sea Ni porros Ni tabaco De hecho es algo Que no me llama en absoluto Pero en absoluto Nunca he probado un cigarro Nunca tío Nunca Jamás De hecho La única vez Que tenía un cigarro en la boca Fue porque en el instituto Teniendo No sé qué edad tiene el instituto 15 años 16 años Más o menos Puede ser El típico Tiene un amigo Que era bien Bien cani la verdad Bien Era toda buena gente el chaval Pero me lo hizo en pan de coña Estamos en el recreo No estamos en el pasillo No estamos ni en el recreo Estamos en el pasillo Para entrar a las clases O que acabo de seguir Dice Samu Toma No me llamo Samu Perdón un subidillo Este está guapete Gatuendo Me gusta Me dice Samu Toma Y me puse directamente Y ahora Y ahora Y ahora Y dice Y dice No tío No me gusta esa mierda No sé qué Digitalmente O sea Desde chiquitito Viejo compromiso Esa no es de Ah no 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 Digo Delite de Zache No no Y desde entonces Jamás Pero ni Ni en plan de hacer la coña Nada nada Si acaso Pero tampoco El tema de las Isas Las ¿Cómo se llama tío? Los dos árabes Los marroquíes Las estos La 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 ¿Viste esa? No sé cómo se llama el tío ¿No se llama en español? Loco ¿Torrija ha dicho? ¿Qué ha dicho? No sé qué ha dicho De verdad El que tengo Bueno, está para llevar Que como me tiene el fondo Pues esas cositas No sé cómo se llama Porque si me va a dar el pico Eso Las cachimbas Gracias Digo Torrija Torrija me voy a fumar Las cachimbas Eso sí Pero siempre y cuando No tuviera nada Ni ¿Cómo se llama? Lo que tiene Lo que tiene De los cigars No me acuerdo Ahora me sale Cocaína Y aquí Tranquilo Tranquilo No tío Nunca me ha gustado Si acaso así algo dulce Tal Pero nada No me apetece mucho Igual que Tema tabaco Ni nada Nicotina Eso es Gracias Madre mía Cómo tengo Nicotina Que sí Que sí Que sí Vale Vale Nicotina Eso Que no tuviera nicotina Nunca me ha gustado En plan El tabaco No sé Igual porque he visto Toda mi vida A mi madre fumar Y es como No gracias Para que me quedara pillado Ahí estamos Y nunca No sé Nunca me ha hecho Nada Sé que por ejemplo El instituto Sí que era bastante normal El colegio Hoy en día Pues posiblemente Porque la cosa avanza Pero nunca me ha llamado Tío Para hacerme chulo Nada 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 No sé Siempre he sido bastante Muy deportista Cosa que ahora Estoy volviendo a serlo de nuevo La verdad Una cosa que me gusta mucho Es que cuando alguien me ve por la calle Algún suscriptor o lo que sea Está acostumbrado a verme En este plano En plan con la gafa En plan No me engañe Los superportios Serlo siempre En plan Sin arreglar Sin peinar No me lavo ni la cara Si puedo aparecer con bata Porque es invierno Aparezco O sea es así Entonces que pasa En la que me hago Un par de retos Un par de cositas Me peino Me quito la gafa Un poco lentilla No sé qué Me pongo así con la chupa No sé cuánto Con época No Me gusta cuando me gusta La previa Algún suscriptor Y pues Me reconoce Hostia Pues Hay pocas en persona Digo Bueno El otro día Que aunque lo he contado Ya hoy un par de veces Es que chulo este Es bombero Que guapo Cañón Que guapo Chulo este El fin de pasado Me encontré con un grupo Que de ese grupo Uno de ellos Que feo no Este no Este no lo tengo yo A ver O sea es el de No feo Es el que teníamos De distraction Este camuflaje es antiguo Tiene 6 años Que guapo En el grupo este Los conocí como tal Porque uno de ellos Era compañero mío Del trabajo De cuando trabajaba En el montaíto sureña Vale Pues ya en su momento Cuando lo conocí La primera vez Al grupo este Fue en carnaval Creo que fue Y había un chaval Que era super fan mío En plan Muy suscriptor Y esta vez Lo encontré también Justo era su cumpleaños Y digo Hostia por felicidades No sé no sé cuánto Y conocí a la novia Y la novia nada más Vení y me dice ¿Este quién es? El canadvalo Dice Lo siento mucho La verdad Lo dice Pero lo dice Pero eres más guapete En persona Y dice ¿Ganas en persona? Digo Pues muchas gracias La verdad Primero me dice Que puto asco Que le doy Muy bien hombre La verdad Pero pasé bien Son buena gente Tengo que decir Que aunque me dijo eso Me lo dijo en plan En plan tono Un poco Era real Vaya puto asco Deja ya a mi novio ¿Sabes? Que no hace nada Tantos días Nada más que verte Y que me luego Me da mi puto coñazo Pero Eh pero Pero son las ganas Si soy La verdad Si soy Si soy Por cierto No me engañan Lo de que me ponga Que contar Mi vida Es cosa mía O no le está tocando Una mierda Solo han tocado Cosas buenas En los primeros 50 alfa pack Ya hemos ya Bueno y eso Y humo Y también te humo Humo de la pradera Crimson Heist Humo De la montaña Como dirá el pablete Es una calle Un paro Un susto O pasa nada No pasa nada Ahora hay que hablar Del pablete Gente También lo conté En el día de hoy Sabéis Que guapo este Este aquí Nunca lo he visto O si Creo que nunca lo he visto Que raro Que guapa Sabéis que aquí en España De hecho Para la gente que es de Almería Igual lo recuerda O puede llegar a saberlo Esta aquí también la tengo yo Ah de hecho Si lo he hecho antes No Para la gente que es de Almería Y cerca y tal Hubo Un peligro muy 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 grande Porque cayeron en tierra Cayeron 5 bombas termonucleares En España Aquí en Almería Cayeron 4 bombas termonucleares En tierra En Almería Y una en el mar Esto pasó en el año 66 ¿Por qué? Os explico la historia Si Se lo decís a vuestros padres O a vuestros abuelos Etc ¿Vale? En caso de que se ha freído Almería Porque lo van a recordar Era obviamente la época De la guerra fría Y dos bombarderos estadounidenses Estaban atravesando España Y los dos bombarderos americanos Chocaron ¿Qué pasaban? Que eran bombarderos Que llevaban pues eso Llevaban 5 bombas termonucleares Me he puesto a ver antes Digo ¿Qué radio tenía? ¿Qué radio de explosión tiene? Por ejemplo Las bombas como tal Literalmente Según he visto Cada una de ellas Era de centenares de kilómetros A la redonda Hubiera sido la explosión ¿Vale? Dice que Lo está viendo Que cada una de ellas Espérate que viene Una castaña Dice Bueno decía Cada una de ellas Era como 75 bombas de Hiroshima Tío Digo ¡Mama! Digo Yo que vivo aquí en Extremadura Hubiéramos tenido playas Literalmente Se hubiera pasado eso Menos mal que no detonaron Tío Y aquí viene todo esto Porque esta mañana Habiendo TikTok Lo primero que me ha salido No sé bien por qué Es que Creo que se llama Manuel Fraga Un ministro que había En ese momento en España Para hacer ver a la gente Que el mar era seguro Y el bañarse y tal Lo que hizo fue bañarse ¿Vale? Y es súper conocido Eso La verdad que sí Fíjate coño Yo soy del 92 Eso va en el 66 Y lo sé porque Me suena haberlo visto en la tele Pero de que han hecho Un reportaje o lo que sea ¿Vale? ¡Muchas gracias a Tulis! ¡Granes suscripción! Sí, Palomares Justamente Eso es lo que pasa en Palomares De hecho Si ponéis en Google Palomares Accidente Os saldrá todo ¿Vale? Y eso es lo que pasó Que este ministro Para hacer ver a la gente Porque hoste Tener en cuenta Todo lo que sea A nivel nuclear Obviamente todo es radiactivo ¿Qué pasó? Si encima se caen Cuatro bombas en tierra Una en el agua Pues la del agua Por cierto la del agua Tardaron como dos meses En sacarla ¿Vale? Eso puede ya ser radiactivo Y lo que hizo este hombre Este ministro Fue bañarse Y creo que no le pasó nada La verdad Y para hacer ver Que todo estaba bien Tal y cual Pero ¡Eh! Ahora mismo Bisbal No hubiera asistido De Almería No hubiera asistido No, no, no Bueno ¿Cómo están las máquinas? No hubiéramos sabido ¿Qué es eso? ¿Cómo os quedáis? Yo cuando Cuando En aquel momento Cuando lo vi como tal Dije Hostia Digo Esto es verdad Realmente han pasado por aquí Estas bombas termonuclear Están igual Digo ¿Cómo coño son tan inconscientes De coger y pasar Aviones cargados Con armamento nuclear Encima de un país En este caso como España Pero coño Que podías haber pasado Por el agua ¿No tienes agua no? Por cierto Gracias a todos Por los que estáis Bueno A todos los que estáis aquí Por Bueno Estamos actualmente 1300 personas Agradecidos Que sí Que obviamente Es que es por el tema de Dross Pero oye Hay más gente que tiene Dross Y aquí estamos La verdad Así somos Dije F por cómo están los máquinas No, no Literalmente Tío ¿Qué pasa con tu cuenta, Logan? Otro vez ha pillado Quedan poquitos Aquí No me engañaros Han tocado demasiadas cosas Para lo que son Pues nada Otro vez ha pillado Tortuga colérica Mama Si vuelvo a pasar otra vez Enseguido Reinicio ¿Vale? No debería Pero Vale, perfecto Está estupendo Vale Lo he dicho Que no tengo mucha fe De que en este De que en este Le salga algo De que este salgan muchas cosas Porque los Alpha Pack Exceptuando los del Battle Pack Los demás son una mierda Este lo debe tener ¿Verdad? No Por cierto Creo que estábamos En 22 O sea, estábamos en 22.000 Bueno, estábamos en 22.000 De fama Y ya tiene 66.000 Creo que no hay mayor Farmeo de chapas Que literalmente abrir Alpha Pack Cuando eres nivel alto ¿Vale? Yo En mi caso Ya sabéis que mi cuenta principal Solo la abro una vez al año Que es en este caso En diciembre Lo empecé a hacer hace Qué guay Este no, qué chulo Qué bonito Está, está guay Está, está chulo Lo empecé a hacer hace Cosa de dos años En mi opening De Alpha Pack Lo he dicho En diciembre El por qué Era como un Oye Siempre tengo un Alpha Pack O siempre tenía un Alpha Pack Y lo abría Qué chulo Y dije Y si guardo un poquito Así cada X tiempo Otra La verdad que me parió Digo Y si guardo un poquito Y cada X tiempo Abro mi cuenta Digo Vale Podemos hacer eso Digo Pero Y si lo que hago es Durante Todo el año Abro cuenta de suscriptores Que es lo que he hecho siempre Y cuando llegue diciembre Una vez al año Abro mi cuenta Me diré Caramba ¿Por qué en diciembre? Porque a nivel de publicidad A nivel de anuncios en YouTube Es cuando más renta Y digo Hostia Pues si ya me espero Ya que me espero un año Abrir mi cuenta como tal Para Mientras Estoy jugando durante todo ese año Farmeando Y cositas así Digo Joder Si encima me sale Económicamente rentable Digo ¿Por qué no hacerlo? El primer año La verdad es que el resultado Fue bastante bueno Tanto a nivel de lo que me tocó Como a nivel de De Pues a nivel de visita A nivel de Con muchos comentarios muy positivos Diciéndome que lo hiciera el siguiente año Como a nivel de likes La verdad El siguiente año lo hice Creo que la verdad es que bastante bien Aunque tengo que decir que Que tengo muy mala suerte Con respecto a otra vez Este es el de eso a la raíz Si En este caso Antes era Arumi Ahora es a mi amiga Tengo muy mala suerte Con respecto a ciertas cosas Pero bueno Estoy contento Actualmente tengo unos 80 alfa pack ¿Vale? Para diciembre Estamos Bueno Quedan casi Casi 6 meses más o menos Vamos a decirlo así Casi 5 meses Para que hable mi cuenta Y de momento Tengo que decir Que lo único que Creo que me queda por tener Es el El plasma rosa Creo que lo tengo Pero lo que no tengo Es el accesorio de plasma rosa ¿Vale? De todo lo demás Me gustaría que me tocara El Jager de Black Ice Y aunque ya he dicho muchas veces Que el tema de Black Ice Está un poco ya pasado de moda ¿Vale? Que guay Tío Está guay esto Pero que te toque Todo el puto de rato Un poco quizás Está chulo Está chulo Estas pinturitas y tal Me gustan bastante Estoy viendo que me van a tocar Todas a mí Cuando abro mi cuenta Pero de hecho Con respecto al tema Black Ice Que hoy en día Ya el Black Ice Como que ha perdido Toda su esencia Toda su chicha ¿El por qué? Porque tienes Tanto los Alpha Packs Para que te toquen Tienes Bravo Packs Para que te toquen Tienes el tema De los principiantes Los Alpha Packs de principiantes Que también creo que te pueden tocar Encima Si eres nivel 100 Y tienes el pase Premium creo Puedes elegir Las skins que tú quieras En plan Tío Te tocan Black Ice Por todos lados Entonces como Al final La exclusividad Se ha perdido Igual que hay un Black Ice Que yo lo digo Como el El hielo negro Negro ¿Vale? Porque es como Un chandillo Esto es legendario No lo jamás Bueno Igual es legendario Porque ese es un bundle De pago No lo sé Pero no lo he dicho Que hay un Hielo negro negro Que es del primer año Que de hecho son skins Ahora hablaremos de esto Son skins ¿Cuánto tiempo ya hemos grabado? 25 minutos Tengo mucha la boca Que parece Que estoy comiendo polvorones La verdad Ahora bebe el agua Hay una skin Del año 1 Del Year Del Year Pass Del año 1 Sin más Personalmente Sin más Que ya no se puede conseguir Que es la de hielo negro ¿Vale? Que es como un hielo negro Pero en vez de ser Con tonos azules Es de negro a blanco ¿Vale? Y tiene detallitos en durado Está guapísima Pues hay muchísima gente Diciendo O pidiendo Que se ponga a la venta Esa skin Para que se pueda comprar Y en plan No La verdad Y mira que yo no la tengo ¿Vale? Porque por ejemplo Esta otra me la ha tocado Vi a Brave Que decía En plan No Y él la tiene Y entonces bueno Alguien puede decir No claro Como tú ya la tienes No quiere que la más gente Lo tenga Yo no la tengo Por ejemplo Está guapísimo Está muy guapo Lo he dicho Yo por ejemplo No tengo la skin Pero tampoco quiero que Se pueda conseguir de nuevo ¿El por qué? Porque al final pasa lo mismo Que con los Black Ice Que al final pierden esa exclusividad Los Black Ice están chulos Pero tampoco es que sean Algo demasiado Meh ¿Sabes? Yo en mi caso Quiero el tema de Black Ice En Jagger Porque tengo el amuleto De creador de contenido Que es el Jagger Que es un chibi de Elite Perdón Es un chibi de Jagger Pero de Black Ice Súper guapo Digo coño Pues se lo pongo a Jagger Y así queda de puta madre Pero como no me toca Pues me como los mocos La verdad Así es la vida Del Melo Que no abre nunca Sus Alpha Pack Eso sí Siempre he tenido buena suerte Con la gente Abriendo las papas de la gente Pero en el mío no La verdad Así soy Un desgraciado Por ejemplo Igual que estas skins Estas skins son De hace 6 años Del evento de Outbreak Si no recuerdo mal Bueno sí Porque son de finca Y de lío Solo que estas se pueden comprar Si no recuerdo mal No me parece bien que hagan eso O sea Skin que es el de pago No me gusta tío Esa skin que es el de pago Es que te toque Es como tío Y la gente que se lo compra en su momento Hoy en día El Black Ice es más simbólico Para nosotros Que los veteranos Sí Pero es que ya como que Se está perdiendo eso ¿Sabes gente? El Black Ice Que te toque Bueno antiguamente Tocaba un Black Ice Hostia que guapo Hoy en día Bueno venga A ver el siguiente Venga ¿Qué me ha tocado? El Black Ice de no sé qué Venga va A ver el siguiente Una pena Y luego ya Si nos ponemos a ver En todas las skins de temporada Que tenemos desde hace Algunos años Yo ya me río Para no llorar Cuando me pongo a buscar La skin de temporada De esa nueva temporada Digo Tío no veo la skin de nueva temporada Y me dicen No es que es ese Digo ¿Cómo que es esa? Y también tengo una skin Normal y corriente ¿Qué ha pasado con las skins Estas tan chulas Como por ejemplo La de Volcano Que es así como si fuera Una skin así negra De ceniza Con 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 magma Bueno con lava ¿Qué ha pasado con ese tipo de skin tío? ¿Qué ha pasado con skin como Como la que hemos comentado Y hilo negro negro Por así decirlo Han desaparecido todos Dice Yo me sigo lesionando Con los black eyes que tengo Pero igual porque En este caso Tienes pocos Puede ser Yo es que ya tengo un montón Es que es como Me tocan un montón Le damos de armas que Por ejemplo De los franceses Creo que tengo absolutamente Todos los black eyes De todas las armas Tanto de twitch De montaña Creo que tengo todas las armas De todos De montaña De montaña tengo todo De montaña tengo Tanto el escudo black eyes El revólver black eyes Creo que es la P9 No la P9 es la Creo que la P9 es la de los alemanes Bueno la pistola de los franceses También de black eyes Ahora ya Creo que lo más bonito Que te puede llegar a tocar A nivel de De todo esto Cosas nuevas Sobre todo cosas nuevas Pero suelen ser legendarias Como por ejemplo En su momento Esto era el escudo De montaña De helas Y super pintado Que creo que era legendario También Es que me suelen ir sacando Cada X tiempo De verdad Esto es épico Tío No me jodas ¿Cuándo te faltan? Pues no lo sé Llevo aquí dos horas Llevo 30 minutos Nomás que con esto La madre que me puto parió Dice Yo digo que sacan el black eyes 2 Esa es una muy buena idea De hecho No viene Bueno se viene un poco a cuento Pero Ahora es que vamos con esto O sea me molaría muchísimo Que sacaran más black eyes Pero no solo black eyes Lo he dicho Black eyes que va de Negro, azul y blanco O el black eyes negro, negro ¿Vale? Que es el De negro a blanco Un segundillo Ah sin más Me gustaría que sacaran Un black eyes Que fuera rojo ¿Vale? Que fuera Desde el negro Pasando por el tono rojo Hasta el blanco O uno en verde O uno así como en amarillo Que fueran diferentes ¿Sabes? Y que tocara uno cada Yo que sé De Este está guay Mira soy yo Mamá ¿Cómo está? Está bien fuertote Tiene muy buen brazo Tiene mucho brazo El cabrón Tiene mucho brazo Y poco tríceps O sea Tiene mucho bíceps Y poco tríceps Está bien fuertote Hace tiempo que no lo vea La verdad Y lo he dicho Con respecto a Una cosa que no me me cuento Pero realmente sí Ahora que estamos Con el tema de los drops Y con el tema de La mayor Equipos competitivos Y tal Han sacado Para vosotros En el vídeo de ayer ¿Vale? El vídeo de las nuevas skins Y tal De los equipos de eSports Tío Si los equipos de eSports Pueden crear Sus propias skins Porque se supone que sí La verdad Un segundillo Que toca Mamma mía Esto épico Tío Un pato Pati difuso Me he quedado yo La verdad Otra vez Espérate Bueno En fin Sigamos En fin Voy a ir en el arco ¿Se viene otro? ¿Se viene el blancais? Si los equipos de eSports Pueden crear Sus propias skins Para armas Y cartas Y tal Y luego De lo que se compren Esas skins Un pequeño porcentaje Va para ellos ¿Por qué no llegan a sacar Nunca una skin Que tú digas Hostias No pueden llegar a hacer Un black eyes rojo ¿Sabéis? Así bien guapota O tienen como Penalizaciones No penalizaciones Pero tienen como Restringidos ciertos diseños ¿Sabes? Para por ejemplo Imagínate que R6 Eso Quiere hacer O quiere sacar Una vez al año Una vez cada vez que hay tiempo Nuevos black eyes Igual por eso No deja que se hagan Diseños de ese estilo Uy que guapo está Para el bandit La tienes Que pena Encima esto Tío 2500 por un black eyes Tío Que en este caso Te dan 2500 Porque es épico El que sea black eyes Da igual Tío No te renta Tío No te renta Dice ¿Crees que en algún futuro Meta en skin personalizadas? ¿Qué coño ha tocado aquí? Uy este está guapo Este está guapo Ese es el de Vigil Así como he bañado en oro Es una de las cosas Que me hubiera gustado Que hubieran venido Para este año 8 De hecho es una de las propuestas Que bueno Que cuando iban a presentar El año 8 Lo puse en un bloc de notas Digo gente Me gustaría que hubiera Esta cosa Esta cosa Esta qué No sé qué No vino casi nada De lo que yo dije La verdad De que me gustaría Una de ellas era justamente eso El personalizar Tanto skins O sea que Que una vez al mes Si hicieran Bueno Si durante X tiempo Una vez al mes Si hicieran Vale No torneos O torneos No Concurso mejor dicho De creadores de skins Vale Que la gente pudiera crear Sus propias skins Y que las mandara A Ubisoft Como tal O a Remus y Siege Y que la comunidad Votase por la mejor Vale Y la mejor como tal Se metería O se podría meter Dentro del juego Vale El diseñador como tal Se llevaría un pequeño porcentaje Esta está guay Esta si me gusta La verdad El creador o diseñador O diseñador De esas skins Se llevaría un pequeño porcentaje Y otro tanto por ciento Se lo llevaría A Remus y Siege Por lo dicho Porque es un juego Vale Al igual que ocurre Con las skins de eSport Tío ¿Por qué no hacen esas cosas? ¿Sabes? En plan Tienes la posibilidad Esta por ejemplo Es de pago también Si las que son épicas y tal Estas son de pago Tienes la posibilidad De tener skins gratis Que encima Te generen ingresos De manera Coño De manera muy fácil Porque encima Son skins que han elegido La propia comunidad ¿Sabes cómo decirle? Pues coño A un niño ¿Qué es lo que quiere para comer? Tomate Macarrones con tomate Y va el niño Y te paga Venga Pues toma Gracias por los macarrones con tomate Y te paga por los macarrones con tomate Literalmente aquí Igual ¿Quieres que te compren skins? Coño Dile a la comunidad Que es lo que quiere Que es lo que busca ¿Cómo? Diseñadores Hay muchísimos diseñadores Actualmente en R6 Que hacen barbaridades De hecho Kobe Que es el miniaturero Bueno La persona que le hace las miniaturas O los pandal A bikini body Hizo ya Un montonazo de skins Para ver si se la cogían y tal Para meterlas Y nada No hizo ni puto caso En plan tío Al final la gente se cansa Hay muchos diseñadores Que literalmente se han ido de R6 Porque Bueno Muchos intentaban Llegar a hacer algo algún día Para R6 Y no lo consiguieron Y si ahora Imagínate que le das un pequeño sustento Con un pequeño porcentaje De tus ventas Si has elegido su skin Tío Está muy guapo Algo que ocurriría por ejemplo Que a nivel de mapas Pase que eso igual ya Me parece algo más complicado Es decir El tema de las skins Bueno Al final es un Ya un modelo Una plantilla de un arma Y la pintas como tal Ahora Hacer mapas personalizados Estilo Creo que en Counter Strike Se puede Si En Counter Que puedes hacer lo que te dé la gana Imagina Gente Imaginaos Que podéis hacer Skins personalizadas De Mapas personalizados Los que te dé la gana Estilo Fortnite ¿Vale? Que podrías personalizar Y hacer el mapa Que te dé la gana Y luego Una vez cada X tiempo Una vez cada mes y medio El mapa más botado Se metéis en casuales Y lo pusieron como Nuevo evento Como ponen actualmente Actualmente ponen el Nuevo evento Y te ponen un solo mapa Juegas ahí Y encima te dan el doble de puntos Pues tío Estaría de puta madre Imaginaos que Se crea un mapa tan bueno Que dices Hostias Pues este mapa puede ir incluso para Ranked Pues venga Se elige después de un tiempo Este mapa sirve Venga Pues se mete en el En el rock más de De Ranked como tal Literalmente De idea Así Así Que guapo este Tú Que chulo Esto es psicópatas No la amiga ¿No? Un poco ahí A los senua De Hellblade Tú Ese es lo peor Que todas estas ideas Como tal Las puse en este Luz de notas Digo Ojalá salga algo de esto Ni caso Nada 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 Esto de los mapas Me parece algo más complicado ¿Vale? Porque entiendo que Se tendrían que Que proporcionar Archivos Y muchas cosas del juego Para que se pudiera hacer Todo con los recursos Del juego Pero el tema De las skins No lo veo tan mal La verdad Igual que por ejemplo ¿Para cuándo Un maldito modo De 2 vs 2? Tío Lo necesito Creo Para mi gusto Es lo que me haría Volver a darle a R6 Con las mismas ganas Que con las que empecé De que me tiran Modos 2 vs 2 Que fueran Mismos mapas Pero Cortas una bomba Cortas un camino Hacia una bomba El trebol Épico Pues ok La verdad Como por ejemplo Pasa en Counter Strike Como pasa en El modo compañero De COD Si no recuerdo mal Que directamente es eso Son Dos bombas Mapa normal Mapa normal Pero Tapia es uno entero Para que solo se pueda jugar En una bomba O en un solo objetivo Pues aquí igual Tío ¿Por qué no? Dice Si tiene eso Le tendrá que complicarse Para hacer esto Los mapas Uy Espérate Que tenemos aquí este Sí Con respecto a los mapas Hay muchas cosas Tío Por las que R6 Podría llegar a ser El mejor De los mejores A nivel de juegos Pero al final va Muy lento Tío Eh Vamos a acabar de aquí Sí Vale Tenemos 9 67 Vale Vamos a abrir Primero estos 9 Hace poco Eché bastante así La No la culpa Pero un poco La regañina ¿No? No sé bien por qué O aquel fue Como tal Pero le eché la culpa Como Creo que fue para algunas Esquien que sacaron Y es en plan Tío Eh Qué guapo este ¿No? Buscador de recompensas Qué guapo tío ¿Dónde está el oro? Devuélvanme el oro Qué guapo no Está chulo este tío Creo que fue por el Por el contenido Creo que fue en los últimos cambios En el último parche que hicieron Que es como Qué guay este Es como Os pegáis 3 meses Para hacer contenido Para la nueva temporada Y luego por ejemplo Viene Cero contenido Me puse a pensar Y me puse a justamente Decir eso En plan Joder Mira todos los alfapacks Que tiene ya También te digo Que son 200 y pico Los alfapacks que ha abierto Pero aquí de momento En no sé cuántos Tiene uno Dos Dos Literalmente En cinco alfapacks Dos alfapacks En cinco alfapacks Ese Leon era español Si era Esto no es el casco ¿No? Bueno Sin más Bueno que tampoco Quiero echar mucho aquí La verdad No quiero echar un poco Ahí la bronca En eso En plan Joder Realmente Hay millones de ideas Y vamos tan lentos Tío Con R6 Y me da pena Porque joder Al ser claro de contenido De Rainbow Six Siege Y vivir del contenido Que hay en Rainbow Six Siege Joder Porque cada vez que haya Una nueva temporada Yo tampoco O lo que haya Sea escaso Como joder Se podría haber hecho Mil cosas más Es como No sé Uy Solo que una empresa Muy grande Como para Para que haya Tan pocas cosas siempre Que suena pa' ahí Coño Esto no sé muy bien Que te puede tocar He dicho antes Que tocaban cosas chulas De hecho aquí tengo He hecho castigo La pantalla Que está todo guapo El bicho este Aquí Un segundito Nada Se va a quedar aquí Que Tío Me he ponido nerviosa Esa cosa Es como un grillo Abrí gente En una de las cuentas Un par de De bichos cestos Y me tocaron Cosas guay La verdad Yo pensando Que eran skins Como son estos Que son skins Super pochas De estas Así para principiantes Para novatillos Pero de repente Me toca algo Qué guapo Como por ejemplo ahora Bueno ahora no Pero seguramente En el siguiente sí Valor sahariano Muy bonito Hombre Muy bonito Bien chulo Bien potente Ojo Se viene Bueno El punky este El elárquico Por ahí Suscríbete A caramelo Qué fuerte Tío Guau Qué grande Buen detalle La gente de R6 Tío Qué grande Tío Gracias Verdoso Aquí nada Aquí sí que es una esquina antigua ¿Verdad? Efectivamente De Wind Bastion Gente Estoy grabando ¿Vale? No es bucle Melo ¿Vale? Bucle Melo Me gusta por lo menos Me gusta por lo menos Echar 8 horitas yo Y luego ya Hasta que se acabe Con un bucle Melo Que soy yo Pero en un bucle ¿Vale? Porque estos son Comentarios que estoy viendo Por cierto Como dato Esto Esto que veis en las gafas En el reflejo de las gafas ¿Vale? Es un garaje Que no se sabe De quién es el garaje este Porque es un garaje real Es decir Un coche real Es un garaje real De la vida real ¿Vale? Esto es un error Que lleva en el juego Es un bug que lleva en el juego Desde hace Estamos en el año 8 Yo creo que son 5 años 6 años con este error Y muchas veces aparece Incluso con los personajes Que te aparece detrás El fondo Es de un garaje Es como uno de los grandes misterios Y Es un bug Que literalmente No me gustaría que arreglasen Porque es algo Algo chulo O sea que está bien Hostia No recordaba Estas skins Gente Wow De hecho esto no se hace Tío No sé si Hace mucho No lo se hace No sé si os acordáis Que antiguamente Daban Este tipo de skins Si no recuerdo mal Diría que si Cuando era el cumpleaños Del operador ¿Vale? Por ejemplo Twitch nació El día 27 De Enero 27 de abril De no sé qué No sé cuánto Pues el 27 de abril Había un desafío ¿Vale? Completa el desafío De cumpleaños De no sé quién Celebra el cumpleaños No sé cuánto Tienes que hacer Un objetivo Con no sé cuántos Operadores O no sé cuál era el desafío Y te daban esa skin O ese amuleto Literalmente Era de esto tío Por eso pone El regalo de Twitch Esto ya no se hace tío De hecho ya no se hace Ni esto Ni los típicos Homenajes O Tío que yo también Hace siempre vídeos ahí Por eso me he acordado tío Vive el día de la hispanidad O vive el día De la independencia Vive el no sé qué El día de México El día no sé cuánto Estaba todo guapo tío Dice Mira Dice A mí me salió El regalo de montaña Es que justamente Son eso tío Son desafíos que Habían tu momento Que completabas desafíos Y en lugar de darte chapas Te daban skin Y cosas así tío Cuando skin molaba O sea cuando skin Cuando R6 molaba tío Dice A mí me salieron Dos épicas en esas Esta mira Estas para mi gusto Son de las mejores skins Que te puedes poner En el arma este Pero porque me Yo soy bastante ¿Cómo decirlo? Si el personaje es Con un ambiente así Desértico Como pueden ser Los Navy Seals Como pueden ser Toda su apariencia Que es como el desierto Digo Su arma tiene que ser el desierto Y al principio Ponía todo esto así Con eso Y con armas de sus países O sea con colores De sus países Tío me está mirando Todo nervioso El puto grillo Ese no A ver si se Se calla ya El puto grillo tío Mira los regalos De montaña tío Fíjate Que es bien feo ¿No? Pero bueno Que es chulo en verdad Que es chulo Fira que bueno En verdad No es tan feo Ah que es chulo El detalle De que hayan puesto esto Porque son skins Que no me acordaba tío Que existían Que mucha gente No sabe de que cojones son Pero literalmente Eran de desafíos Que se daban en su momento Tío Te daban desafíos O sea te daban Recompensas Tan chulas como skins Para hacer desafíos Tío Que es chulo Vale Paquetes principiantes Convertir dos Esto por qué Si le voy a convertir Ah ya tengo todo Tengo otra colección De principiantes No lo sé Esto ya lo que me da Son cretos R6 Le doy Ah te da chapas Bueno Ok Vale Bueno Pues es que la verdad Paquetes Pero aquí viene lo chulo Vamos a ver que colección tiene Tiene 18 de 150 Esta me mola Que te cagas Esta puta skin Creo que me tocó No lo sé Vamos a ver que toca ¿Se ha capillado? No Si Puede ser Vale Uy Primer backlight del día Bueno Programa terminal A menos que no me he quejado yo De este De esta serie de bundles Del tema de terminal Y no sé que Yo no sé que a quien cojones Si le ocurrió Lo siento mucho Pero me parecen Casi el 95% De todas las skins Horribles La verdad Horribles Es como un copia y pega Todas tío lo siento mucho Y siempre que salen lo digo Son skins hechas literalmente Para meter de relleno Todas Todas Igual que por ejemplo Esta no Esta guapa Pero Esta guapa Pero Las skins de armas Que son de una Pero se pueden poner en otra Uy que guapa esta Por ejemplo La que hemos visto antes La de serpiente O serpenteante Esa es la El arma de los americanos En este caso De 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 Los americanos Base ¿Vale? Del FB como tal Pues ahora Eso te lo ponen Mira lo Determinal Esto es un Determinal He dicho este Pues ahora Esas skins te las ponen Como épicas O como algo así Muy tal Y te las meten Pues dobladas Un váter Misión submarina Un váter Vaya Un vátercito Bien rico Pagar skins Para ver las manos Esa es otra tío Esa es otra Cuando fui a Barcelona Aparte de que me lo pasé muy bien La verdad Y me parecía todo el mundo Allí muy majo Le comenté justamente Al diseñador De Básicamente Era el diseñador De skins Y eso La idea de ¿Por qué no meter Una animación en R6 En la cual tú pudieras ver El arma? Nada Un montón de nada De no más La verdad O sea ¿Por qué no meter Una animación En R6 Para que tú pudieras ver El arma Así pudieras ver La skin Y tú pudieras ver El amuleto Porque yo literalmente Si os da cuenta En casi que Ningún arma Tengo un amuleto Que tú digas Uy Cabeza de fregona ¿Suena directa? Suena directa eso Épico Procesador de datos De hecho Las skins Son todas iguales Mira Son todas iguales Creo que no hay skins Con menos Literalmente Con menos Ganas En ellas Puestas Tío Ay Dios mío No, claro Dice Me molaría muchísimo Claro Mira Te he puesto el completo Creo que me molaría muchísimo Gente Que tú pudieras Que están todos los putos juegos Tío Hunter Valorant Coz Apex Seguramente también En todos los malditos Shooter Tienes Esa animación Aquí lo que me respondieron es No, es que igual Ya hay muchas animaciones En el juego Digo Joder, ¿qué pasa? Digo Creo que podría caber Otra perfectamente No lo sé Igual que por ejemplo El tema de la dearse En consola No, es que no hay botones Realmente sí que hay botones Me puse una vez A pensarlo y tal Y sí que había Tío, me acaban de dar La skin esa de Wind Bastion Para el cabeza Y para el cuerpo Otra vez Voy a gastar Estas igual Son las que menos Uy, esto es guapa ¿Cuántos black eyes Lleva gente? ¿Alguien me puede Hacer recuento? Claro, tendría que haberlo Dicho al principio Igual si me acuerdo Pongo un cartulito Al principio Diciendo Cuenta los black eyes Que salen A ver cuántos tal Uf Esta es muy bien De hecho esta se podía comprar Si no recuerdo mal El hielo negro para frost Este no se podía comprar Gente Era el único black eyes Que como tal se podía comprar Y creo que era el de frost Dicen Y con el foco al máximo Lo creo que viene la amuleta No, no, es que no se ve La amuleta no se ve Yo por eso te digo No utilizo casi nunca El tema de amuletos Porque digo ¿Para qué? Me gusta conseguirlo Por coleccionar y tal Tengo cerca de 900 Creo que tengo amuletos Pero digo Bueno, pues para la colección La verdad Y otra cosa Si alguien de Reimos y Sitch Otra más de esta Cazaña Si alguien de Reimos y Sitch Está viendo este vídeo Por favor Podéis poner En la sección De skins Ya sea de Bueno, de uniformes De todo realmente A nivel de Tío, podéis poner un orden Porque actualmente El tema del orden que tenemos Tanto a nivel de Más de la misma A nivel Tanto de Camuflajes de armas Más como De amuletos No hay ningún orden Tío No, si van De mejor calidad A menos Desde legendario Hasta comunes Ya Pero si me ha tocado O me he comprado un elite ¿Cómo cojones O cómo busco El amuleto Que me ha tocado? Mira Y te metes Siempre toca hacer la mano Y siempre que estoy grabando Me molesta bastante Porque toco para grabación Y me pego un par de minutos buscando Pues si tiene 30 amuletos Vale, igual no te da Casi nada Pero de hecho Si tiene cerca de 900 Hostias Ya como sea común O sea tal O sea algo Que no es tan Tan eso Tan común Como puede ser un legendario Que guapos están Los putos black Y los escudos Estos sí que están guapos En las armas Bueno, ahí están Ya un poco más tarde Aquí Dice Uy, eso va a hacer caso A estas horas del partido Bueno Bueno Nunca hay que perder la esperanza Amigos Nunca hay que perder la esperanza Eso es lo último que se pierde Uy, plasma rosa De accesorio Este es el que me gustaría tener a mí Si no lo tengo Que creo que no lo tengo Creo, no lo sé Que ahora mismo te digo Como he visto tantas cuentas De suscriptores No sé Venga, hombre Terminalo otra vez Procesador de datos Ay, Dios mío No, creo que lo mejor Que podemos hacer En cuanto a black ice Es implementarlo en los escudos Eso está muy guapo Me gustaría que hubiera también Un accesorio Un accesorio de armas De color black ice Por cierto Vamos acercándonos A la hora de A la hora de 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 vídeo Pero Si tardo en procesar Es lo dicho Son 8 horas y 20 Lo que llevo Por aquí Dando matraca ¿Vale? Entre eso Y que leo el chat Y me entretengo Con una mosca Pues imagínate Ay, Dios mío Lo he dicho Si metieran el tema De black ice Para accesorios Me haría De hecho Seguramente Seguramente lo pongan Al igual que el Drone de black ice Va a hacer lo mismo Está bonita Gracias Lo bueno de este tipo De skin, gente Es que no te pueden Tocar repetidos La T5 Tremendo Nah Una locura Una locura Yo creo que Más de 10 12 black ice Ha conseguido Que si que Son 400 Vale, es cierto Son muchas ropas Pero unos 15 O sea Unos 15 black ice Mucha tela La verdad Lo he dicho al principio De esta colección Son skins Que estaban antes En otras armas Y que solo estaban Para esas armas Ahora las están En otras Es como Vale Skin Que estaban Cuando empezó el juego Cuando inicio el juego Y ahora las reciclan Para otros Ay dios mío Se viene un algo guapo Glenn y Charvez Pues nada Por cierto Llevamos ya Unas 60 y algo Mil chapas Hemos empezado Con 22.000 Estamos ya en 83.000 Nivel 292 Y tiene bastantes Cosas repetidas ya Oleosa Más de lo mismo Las oleosas Eran las skins Que tenían En su momento Creo que solamente El FBI No estoy de todo seguro De que sí Por cierto Hay una persona Que me está farmeando Como acabo de acordar Hay una persona Que me está farmeando Los pases de batalla De Xbox ¿Vale? Pero que pasa Yo no tengo Xbox Entonces lo que Hablé con ese muchacho Que la verdad es que Desde aquí Oye agradecido la verdad Es que Se creó una cuenta Con un email Tal y cual No sé qué Bueno La compré yo No me acuerdo Si la compré yo Diría que sí Obviamente O no hace falta No recuerdo Y en cuanto Pase un tiempo Lo que voy a hacer Es que vinculo Esa cuenta de Xbox A mi cuenta General Y así tengo Todo lo que he farmeado En esa cuenta ¿Vale? Que son tanto A nivel de chapas A nivel de A nivel de créditos R6 En caso del tema De Battle Pass A nivel de Alpha Pack Bravo Packs Eventos De todo Así me lo meto A la principal Es una locura De verdad Una locura Pero de momento No te voy a esperar De momento Y bueno Y bueno Espero un par de años ¿Sabes? Tal cual Así soy Lleva ya como Dos temporadas O así Más o menos Digo O que espere más Espero un poquito más De los más bonitos El de finca Bien Ahora que te lo he dicho Un Black Ice Pero en lugar de Negro, azul y blanco Un negro, rojo y blanco Uff Estaría tremebundo Uff Es esto legendario Modelo de prueba La skin La skin es bastante fea O sea Esta Bueno Esta te la compro Del arma Pero me refiero A la skin Del modelo De prueba Del humano Nada Llevaremos 17 17 Por lo menos Black Ice Aquí viene otro Venga Au Hemos visto antes El de la pistola Gente Nos acercamos a la hora No vamos a llegar Porque justamente Quedan ya solamente Cinco Pero más o menos Tienes como ya te acostumbras A hacer estos Hoping así KDX tiempo Así muy grande De momento Lo que te he comentado Gracias Por dejarme la cuenta De hecho Tiene pensado Abrir la mañana Pero bueno Ya que esto Ya me ha acabado Mucho antes Pues no hay problema Yo por mi Pues encantado De abrirla antes Así El vídeo lo tengo Directamente mañana No tengo que estar Una hora Yo ahí Tranquilamente por la mañana Con toda la legaña Pegada y tal Digo no Aquí estoy con el chat ¿Y se pueden juntar cuentas? Sí De hecho Es lo que hice yo Con la cuenta De Mira el último Gente Ahora lo comento eso De hecho hice Hice un protip Lo dije en un vídeo En Youtube Que si querían farmear Sobre todo Los Bravo Packs ¿Vale? Porque los Bravo Packs Como veis Son una colección De 150 Bueno no lo veis Pero bueno Colección de 150 Yo actualmente tengo Creo que son 120 130 Cosita así ¿Vale? Para cuando acabe este año Yo ya completaré la colección ¿Vale? Pero además de sobra Yo creo ¿Qué es lo que hice yo? Pero todos estos No los voy a abrir ¿Vale? Porque estos me parece Que deberían estar Para colección La verdad ¿Qué es lo que hice yo? Gente Como tú Como tal Si tú tienes una cuenta de Play Otra de PC Y otra de Xbox Y no vinculas las cuentas Tú en total Tienes Tres Battle Pass distintos ¿Vale? Por tanto consigues Tanto que de tus R6 Que sí que te cuesta 200 el pase Bueno Te recuperas 600 Ganas multiplicadores Tanto de Battle Pass Como multiplicadores de fama Ganas Alpha Pack Ganas Bravo Packs Ganas 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 de todo ¿Qué haces? Después de que Farmes un tiempo Con esas tres cuentas ¿Vale? Tanto en PC Xbox Y Play Cuando te apetezca Coges las vinculas ¿Qué haces? Se te junta Y se te mezcla Todo en la misma ¿Vale? Lo que no tienes que hacer Es abrir las cuentas En las plataformas Porque si tú abres Alpha Pack Por ejemplo En consola Y tienes algo Que está repetido Con algo que tienes en PC No te va a dar nada ¿Sabes? Entonces Si tú por ejemplo Luego te toca repetido Pues luego sí que te pueden dar Los Alpha Pack Te pueden dar chapas ¿Vale? Pero bueno gente Casi una hora de opening La madre me parió Bueno no sé cuántos Alpha Pack Han sido al final ¿Eh? 300 300 y poco han sido Joder Casi nada tú Tienes 90 de Tienes 20 de este La colección en el completo Tienes Tienes todo ¿Compraste la colección En el completo? Wow Tienes todo ¿Eh? Tienes toda la colección Sin abrir Qué locura ¿No? Este no Este eran 44 Aquí compré unos cuantos Ah igual compré Con las chapas Seguramente La verdad Creo que sí Vale gente Vamos a despedir Por aquí el videíto De hecho Logan Un crack De hecho Logan para que la gente lo sepa Es un suscriptor medio De hace muchos años Pero Tuvo mucha relevancia Al menos en el canal Hace Joder Pues hace un montón de años También la verdad Pero fue justamente En un directo que hice De el juego de Mafia ¿Vale? El Mafia 3 O el Mafia No recuerdo cualita La verdad Que se puso a donarme Un montón De dinero Ahí ya como dije Hostia ¿Quién es este muchacho? Aportó muchísimo para el canal Porque Joder Pues siempre es bueno El tema de tantas donaciones Suscripciones De hecho Esta venda ahora Regaló Ciento He visto antes De 114 suscripciones ¿Vale? También a nivel de vídeo Una locura Y en fin Oye Que el suscriptor es así Yo agradecido Encima Me da contenido Para vosotros Nada Nada Desde aquí Un Amigos Grande Logan La verdad Grande Logan Gol Gente Me despido por aquí Para el vídeo Seguir en directo Pero Me tengo que despedir Un beso en el siguiente vídeo Tengo más y mejor Si por el supuesto Apenas un buen like Nos vemos en los siguientes vídeos Adiós Suscríbanse Grande Logan ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo